Tus padres quieren controlarte. Tus jefes, la sociedad y los medios de comunicación quieren controlarte. La búsqueda del bien común resultó ser un mito. Todo está fuera de control. Ha llegado la hora de poner las cosas en su sitio. Siete mil millones y bajando. La humanidad se está apagando. Ten a mano proyectiles. Pronto quedaremos unos pocos de miles. Todo lo que has pensado, todo lo que te han enseñado formará parte del recuerdo. Solo podrás fiarte de tu instinto. Son una corporación. Es una conspiración. Se acabó la paz. Ya nadie podrá frenar esto. Ya vienen a por ti. Los mismos de antes. Los de siempre. Ahora no llevan disfraz. Tú tienes la gloria. Tú tienes poder. Sus corazones han parado de funcionar. Pero ellos no. Han vuelto a levantarse. Caminan, comen y siguen matando. El estado de derecho se ha ido por la taza del váter. De modo que, juzga deprisa, piensa deprisa, vive deprisa y decide qué tipo de persona quieres ser. Ahora es tu momento. Esta es tu oportunidad de demostrar que no te volverán a pisar. Que no te volverán a ignorar. Sigue corriendo. Siente tus latidos. Son los únicos que escucharás. Porque tú eres libre. Porque tú vas a vivir. Porque tú vas a construir un mundo mejor. Eres nuestra única esperanza. Bienvenido a la raza humana. Bienvenido a Survival Zombie. Survival de la labor. Hola. ¿Vamos a MRI? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.